Soy un profanador Estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte El cielo entiende que mi obsesión Está llegando a un límite Y el desierto, al menos hoy No parece, no parece tan suerte Es encontrarme en cualquier lugar Quizá lo sabes, nada es casualidad Un misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más y más Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo que esperar En un altar de sacrificio Solo meterme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar de más No es tiempo perdido Sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya lo sabes, nada es casualidad Un misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más matur Desafiando al ritmo Destruyendo vidas ¡Suscríbete! 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 Desafiando al ritmo Destruyendo mitos Destruyendo mitos Destruyendo mitos Destruyendo mitos Destruyendo mitos